Japón otorga gran importancia a estos valores fundamentales y se muestra plenamente dispuesta a seguir cooperando con la comunidad iberoamericana con la que comparte estos valores fundamentales para mantener y fortalecer el orden internacional libre y abierto basado en el imperio de la ley. Japón está totalmente dispuesto a fortalecer aún más las relaciones con los países iberoamericanos en muchos campos.